Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Supongo que sí. Déjame ver. ¿Me pueden escuchar, sí? ¿Me oí? Sí. Bienvenidos a la clase de Química Orgánica. Ya, a ver, vamos a ver. Registren su asistencia, por favor. Vamos a ver dónde está la... Hola, ¿qué tal? Correcto. Ámbito virtual, listo. Química orgánica. Asistencia. Ya están poniendo presente, muy bien. Creo que ahora presente, por favor. Tema de la clase. ¿Por qué las moléculas tienen forma? ¿Por qué las moléculas tienen forma? Guarda, vamos a cambiar. Bien. Y mantengo mi pregunta del título de la clase. ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual las moléculas tienen forma? Esto viene de la parte de la Química Orgánica 1, también. Ajá. Entonces, a ver, cuéntenme. ¿Por qué las moléculas tienen forma? ¿Qué me dicen? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Cuál es la razón por la cual una molécula tiene forma? ¿O qué determina la forma de una molécula? ¿Puedo poner aquí la pregunta, por si no quieren participar? A ver, aquí en la sala. José David Andrade, dime. Es Jorge. Ah, Jorge David, perdón. Es debido a las interacciones que hay entre los electrones. Como tienen la misma carga, se van a repeler. Entonces, cuando se forman las uniones, tratan de estar lo más separados posibles. Y es por eso que tienen las diferentes formas las moléculas. Las moléculas tienen una forma porque... Me decías que los electrones, ¿no es cierto? ¿En dónde están los electrones, Jorge David? En los orbitales. En los orbitales de los átomos que forman las moléculas. Entonces, la idea es que estos, digamos que mis puños son un enlace que ha formado, ¿no es cierto? Imaginémonos, aquí están los electrones y como tienen la misma carga, se separan, ¿no es cierto? Son de carga negativa, pues se van a separar así. ¿Y eso va a determinar la forma de una molécula? La respuesta es correcta parcialmente. Porque esa repulsión, ¿no es cierto? Lo que te va a dar es la distancia del enlace. Cuán separados o cuán juntos estén los átomos entre sí. Mientras más separados estén, pues significa que hay más electrones. Podría ser una idea, ¿no es cierto? Entonces, más cargas negativas se separan más entre sí. Sí, menos electrones, pues van a estar más cercanos entre sí. Bien. Entonces, eso nos da distancia del enlace. ¿Cuánta distancia hay entre los núcleos más separados, más cercanos, verdad? ¿Qué otra cosa podría determinar la forma de una molécula? ¿Qué más tienen por ahí? Si es que no quieren participar aquí en la sala, abriendo el micrófono, pues pueden hacerlo por el mente. Lo tienen también en la pantalla compartida. ¿Por qué las moléculas tienen forma? Ya hemos hablado de que tenemos enlaces, ¿no? O sea, de que tenemos electrones que están en los orbitales, se separan entre sí. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Ideas. No busco la respuesta correcta, sino de entre todas las ideas que van sacando ustedes, pues llegamos a tratar de definir el concepto. ¿Por qué las moléculas tienen forma? ¿Más ideas? Voluntad total, ¿no? Voluntario, todo, totalmente. Inge, disculpe, también podría ser, o sea, como usted mencionó, por los enlaces, ¿por qué eso le da a la geometría molecular? Por ejemplo, tenemos la lineal angular. Claro, correcto, la geometría, claro, la forma de una molécula se define por la geometría molecular. Esa distancia que alcanzan entre sí los, 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 los cuán separados o cuán cercanos están entre sí los núcleos de los átomos, es una idea. Y claro, la respuesta, la conclusión, o sea, ¿a qué nos lleva eso? A que tiene una estructura, ¿verdad? Una forma, una estructura tridimensional. Pero me falta un, un, un criterio más. Veamos si es que salen de entre ustedes, para que una molécula tenga forma. Es todo cuestión de saber, a ver, adelante, Melanie, Angelita. ¿Por los átomos? Sí, sí, claro, definitivamente los átomos, ¿verdad? Por el tema de la, lo que decíamos, ¿no? Los átomos tienen electrones y pues los electrones están en los orbitales y estos, como son de la misma carga, tratan de estar lo más separados entre sí. Sí, claro, por supuesto. ¿Los átomos son los causantes de la forma de las moléculas? Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero me falta algo más. Bien, esta palabra que aparece aquí en el, en el mente me gusta bastante. Estabilidad. Y eso es correcto. La estructura 3D que alcanza una molécula, cualquiera que ésta sea, sea química orgánica o sea química inorgánica o química en la parte de las moléculas relacionadas con la vida. Y pues la estructura tridimensional que alcanza una molécula es porque esa es la estructura más estable. Vale, y aquí viene la pregunta. ¿Cómo mide usted la estabilidad de una molécula? ¿O qué idea tendría? Toma esta idea que aparece aquí en el, en el mente, ¿no? Que me dice estabilidad. Bien, digo, sí, es correcto. La forma más estable es la que determina la estructura de una molécula. O sea, porque unas son lineales y otras tienen, pues no son lineales, sino son tetraédricas. Seguro que han escuchado esta palabra antes de la química orgánica. Las estructuras tetraédricas, ¿verdad? Por decirte algo, hay otras que son lineales, etc. ¿Cómo medirías tú la estabilidad de una molécula? ¿Cómo podríamos decirle que, pues imagínate aquí, ¿qué tengo en mi escritorio aquí? Este control remoto que es de plástico. ¿Por qué esto es estable? ¿Y por qué no tiene otra forma? Bueno, la forma se da por la estabilidad. ¿Pero cómo medirías lo estable que es esto? O las moléculas orgánicas, cuando cortas una cáscara de una fruta, o pelas, una verdura, qué sé yo, para servirte, ¿no es cierto? Esas moléculas, ¿cuán estables son? ¿Cómo mides tú estabilidad? ¿O cómo, qué parámetro, o qué medida, o qué, yo no sé, qué es lo que te dice estabilidad de la molécula? Así, intuitivamente. Como les digo, no hay respuestas correctas ni respuestas falsas. Si no, son respuestas que después vamos construyendo un concepto general. ¿Qué es más estable, el agua o, pues, una cáscara de plátano, por decirte algo? Después voy con las ideas que me están poniendo aquí, porque me dice, ¿puede ser por los ángulos que se encuentran separados? Sí, bueno, eso es la siguiente a lo que quería llegar, ¿verdad? Una cosa es la distancia entre los átomos, y otra cosa es qué ángulo tienen entre sí los átomos, ¿de acuerdo? Porque fíjate aquí con el ejemplo que te hago con mis brazos, ¿no? Puede ser que estén en la misma distancia, ¿no? Pero esa repulsión que se da en los electrones, pues, él las va separando, y les da más ángulo o menos ángulo, ¿no? Dos son las cosas que determinan la forma de una molécula, la distancia entre los átomos y los ángulos de la base. Ahí tienes, si juntas esos dos factores, distancia entre los núcleos de los átomos que la forman más los ángulos de enlace, tú puedes definir perfectamente la forma de una molécula. Entonces, ¿por qué las moléculas tienen forma? Claro, por los ángulos de enlace y por la distancia entre los átomos. Vamos a ver qué más me está apareciendo aquí en el mente. Dice, por la disposición de los átomos alrededor del átomo central, de los electrones podría ser, ¿no? Más bien antes que de los átomos alrededor del átomo central, ¿no? Dice, puede ser, ya está, polaridad, reactividad, eso versus estabilidad de la molécula, fuerzas de cohesión entre los átomos de una molécula. Más bien, los átomos no les gusta estar juntos, ¿saben? Más bien, tienen que estar formando moléculas para que un átomo esté lo más junto posible con otro, ¿no? Si no, los átomos estarían felices estando consigo mismos, ¿de acuerdo? Pero, pues ya forman moléculas, forman compuestos y ya pues lo tienes. ¿Cómo más mides estabilidad? Aquí me ponen por las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, eso se puede medir, se puede medir determinando el ángulo de enlace, ¿verdad? Y pues la distancia entre los átomos, se puede estimar una fuerza que tengas entre intermoleculares, también esto es entre moléculas. Esto ya se nos salta al siguiente tema, ¿no? Porque estamos hablando primero de cómo llegar a tener una molécula, después ya veremos cómo se relaciona una con la otra. La estabilidad, por ahí me parece que apareció la palabra reactividad. Sí, mira, ahí está, reactividad. Una molécula poco estable es una molécula muy reactiva. Un compuesto poco estable es un compuesto muy reactivo. Les hacía el ejemplo entre el agua y la cáscara de plátano. Si tú coges y botas agua ahí, pues al medio, a la tierra, y el agua va a seguir siendo agua. Y que tenga más compuestos disueltos en ella, ¿verdad? Pues es diferente a decir que el agua deja de ser agua. La cosa es que forma solución con otras sustancias. Pero el agua como molécula, pues sigue siendo agua. Es una molécula bastante estable el agua, muy, muy estable. En cambio, si botas un carbohidrato con lípidos, como puede ser la cáscara de plátano, ¿verdad? O sea, pues eso con el tiempo va a dejar de ser cáscara de plátano. Va a empezar a transformarse, ¿verdad? Y pues los carbohidratos se van a separar de sus partes. Y eso ya terminará después de lo que son los átomos de carbono, ¿no? Y en CO2 y todo el ciclo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿es más estable el agua que la cáscara de plátano? Yo pensaría que sí, porque es menos reactiva como tal, ¿no? Una cosa es la reactividad que te da propiamente la molécula y otra cosa muy distinta es lo que puede alcanzar cuando tiene sustancias disueltas en ella. A ver, ¿qué le está poniendo por aquí? La estabilidad depende de la capacidad de ganar o perder electrones en los átomos. Bueno, todos los átomos ganan y pierden electrones, ¿no? Incluso cuando se combinan consigo mismos, ¿verdad? La electronegatividad es tendencia a cuánto ganas de electrones. Eso ya es una de las medidas para ver qué ángulo de enlace obtienes y qué distancia entre átomos tienes cuando hablas de electronegatividad, la escala de la electronegatividad, por supuesto. Eso es así. Entonces, sí, para responder a la pregunta, ¿por qué las moléculas tienen forma por la electronegatividad de los átomos? Sí, claro. Eso va a caer en distancia entre átomos y va a caer luego en lo que es ángulos de enlace. Por la hibridación de los enlaces. Esto de la hibridación de los enlaces también tiene que ver con los electrones, claro. Por supuesto, por los orbitales que nos ha mencionado nuestro compañero Jorge David. Dependiendo de cómo se van combinando entre sí los orbitales de los átomos, pues vas a tener distintas hibridaciones, ¿no? Hibridación SP3, hibridación SP2, hibridación SP3. Y claro, esas hibridaciones van a redundar en lo que son moléculas tetragonales, moléculas planas, moléculas lineales, etcétera. ¿Sí? Entonces, dos cosas fundamentales de esta primera parte. ¿Por qué las moléculas tienen forma? Porque existen entre los átomos ángulos de enlace y, segundo, pues porque tenemos distancia entre los núcleos de los átomos. Si tú defines distancia entre núcleos más ángulos de enlace, puedes tranquilamente definir qué forma va a tener la molécula. Ya. Y aquí viene otra pregunta más, adicional a esto. ¿Y de qué sirve que una molécula tenga forma? ¿Por qué estamos empezando nuestra materia de la Orgánica 2 con esto? ¿Cuál es la utilidad o cuál es la razón por la cual, pues, me importa la forma de una molécula? ¿Por qué toda esta discusión, bueno, debate? Pueden seguir poniendo las respuestas que se les ocurran aquí, ¿no?, en el chat del Menti. Pueden hacerlo sin problema. Todo lo que se les venga a la cabeza es válido. Como te digo, no hay respuestas verdaderas, no hay respuestas falsas. Aquí simplemente son lo que tú tienes por ahí por la cabeza, dándote la vuelta como químico, como ingeniero químico en formación. ¿Por qué interesa la forma que tiene una molécula? O levanten la mano aquí en el Teams. Ustedes deciden. Para generar estructuras. Sí, no, bueno, una forma es una estructura. ¿Pero por qué es importante que esa molécula tenga esa estructura? Primero es la más baja en energía. ¿De acuerdo? De todas las posibles combinaciones que se pueden dar por distancia entre núcleos y por ángulos de enlace, la estructura final que alcanza una molécula, la estructura tridimensional que alcanza una molécula, es la que es energéticamente más baja. Sí, o sea, porque puedes tener así, ¿no?, ¿cierto? Los enlaces o los ángulos más cerrados, más abiertos, más distantes, más cercanos. Y, pues, tienes infinita posibilidad de combinaciones. ¿Cuál es la estructura final a la que llega la molécula? Pues, es clarísimo que es la que tiene menor energía. ¿Sí? Si sumas todas las energías de los átomos que forman esa molécula, la distancia, el tamaño, la conectividad, le pones todas las cosas de ahí dentro, y haces esa cuantificación de esa energía, esa es la más baja. Esa es la estructura final que tiene la molécula. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué me ponen por aquí? Dice, ¿por qué la forma de las moléculas nos permitirán saber sus propiedades? Sí, por supuesto. Esa es la idea de ponerles en la cabeza esto, ¿no? ¿Por qué esta molécula reacciona con la otra? ¿O por qué esta es líquida? ¿Por qué esta es gas? ¿Por qué es viscosa, no viscosa? Blanca, roja, negra, azul. Es por la estructura que esta tiene, ¿no? Y de ahí van a salir las propiedades que esta tiene, la capacidad de reacción que esta tiene, ¿no? La molécula. Fíjate, para diferenciar isómeros y enantiómeros, es una muy buena respuesta. Esta respuesta de aquí está súper bien. Sabemos de que los isómeros y de estos enantiómeros, pese a que tienen la misma fórmula mínima, podría ser, ¿verdad? Pero esa diferencia en la estructura, que esté a la derecha un grupo atómico y que en la otra molécula esté a la izquierda, lo que se conoce como giros dextrógidos o legógiros, que deben haber escuchado también, ¿verdad? Claro, da propiedades, por supuesto, ¿sí? Por ejemplo, en los aminoácidos que forman las proteínas, nuestros músculos. Yo puedo mover mis manos, ¿verdad? Mis dedos, porque tengo músculos. Estas proteínas de aquí, ¿no es cierto? Están formadas por aminoácidos. Y se logra mover el músculo, porque estos aminoácidos son L, levógiros, ¿sí? En cambio, los azúcares, si tú te comes un canguil, o te comes un poco de arroz, o de fideo, o de patatas, o de papas, ¿verdad? Camote, yuca, etcétera, y tienes carbohidratos para aburrirte, ¿verdad? Para que esos carbohidratos lleguen a tu sangre y sea el combustible de tus células, necesitas de que los isómeros de los azúcares, básicamente glucosa, y sus amigas, que lo estudiaremos en la unidad tercera, pues sean isómeros D. Claro, correcto. Entonces, la estructura define las propiedades de la molécula. La estructura va a definir la función que ésta tenga. A ver, ¿qué más le pusieron? Dice, para mejorar, para formar de mejor manera los componentes estructurales de las células de los tejidos, por supuesto. Es que esta respuesta está súper correctísima, igual que las anteriores, que les voy comentando a cada una. Pues, claro, si los lípidos que forman la membrana celular no tuvieran la estructura que éstos tienen, definitivamente no estarían ahí en la membrana celular. Es más, no habría membrana celular o pared celular, dependiendo del mundo del que estemos hablando. Es por eso que el famoso colesterol, seguro que has escuchado del colesterol, que también lo vamos a estudiar en la tercera unidad, pues, cuando tienes exceso de colesterol en tu dieta, más allá del problema este que se forman los taponamientos arteriales, etc., por el exceso de colesterol, pues, cuando éste se incrusta en la membrana celular, ya la membrana celular empieza a perder función. Y si la membrana celular no funciona adecuadamente, pues, la célula se muere. Entonces, fíjate, para formar de mejor manera, yo diría para formar de la única manera, los componentes y de las células y de los tejidos, ¿no? Para determinar las propiedades de las moléculas, sí, correcto. Por eso es lo que estudiamos la forma. Puede ser por el punto de evolución y el punto de fusión de las moléculas. Bueno, cuando están todas juntas, ya los tienes en un estado de agregación más grande, que puede ser sólido, líquido o gas, ¿verdad? Y, pues, la forma de caracterizar a las sustancias es punto de fusión tanto, punto de evolución tanto, correcto, cuando son volátiles, no punto de evolución, claro, por supuesto. ¿Por qué el hielo funde a cero grados? ¿Verdad? Y si haces una mezcla de agua con hielo, esto funde a menos de ocho grados centígrados. Chuta, ¿pero cómo así? Es por esas formas que están ahí, ¿de acuerdo? Es por la estructura que alcanza la molécula lo que sucede esto. Entonces, claro, es una medida macro el decir, oye, ¿a cuánto hierve la molécula? Bueno, el líquido, ¿verdad? ¿O a cuánto se congela este líquido? ¿O a cuánto se funde este sólido? ¿A qué temperatura? A tantos grados centígrados. ¿Pero por qué? La respuesta está en la estructura molecular que tiene, en esa forma que tienen las moléculas, ¿no? Dice, porque uno de sus objetivos es formar estructuras más complejas que en los átomos y, ¿de acuerdo? Las moléculas, las macromoléculas, y de ahí que se hagan más complejas aún, ¿se puede interpretar eso como la formación de proteínas? A veces las proteínas están formadas por cuatro dominios de moléculas grandes. Y claro, esa estructura de esas proteínas es mucho más compleja que las partes, ¿sí? Pero, ¿cómo se une una proteína con otra, no es cierto? Para formar estas asociaciones, pues es gracias a la estructura molecular. ¿Por qué cuando tú respiras? Te vas a ir por la nariz, ¿verdad? Se llenan nuestros alveolos pulmonares de aire y es ahí donde hay la transferencia del oxígeno hacia los glóbulos rojos, hacia el grupo hemo de los glóbulos rojos. ¿Por qué entra el oxígeno de forma perfecta, este glóbulo rojo, se asocia con el hierro 2+, es por la forma que tiene ese glóbulo rojo y cómo alcanza esa forma? Gracias a las moléculas de las proteínas que lo componen, ¿vale? Tal vez dependen del espacio en el que se encuentren, ya que puede variar la forma si entra en un agujero negro. ¡Uh, qué buena! Bueno, es que ya tienes otras fuerzas que estarían alrededor de la molécula como tal, ¿no? Pero interesante, interesante esta... No sé mucho, yo de agujeros negros, la verdad. Me gustaría saber más de esto. Pero no tengo idea que es ahí donde tienes una altísima fuerza de gravedad y aparece dentro de un agujero negro, que es lo que se va comiendo todo, ¿no? Pues sí, se podría alterar la forma. Y si se altera la forma de la molécula, pues definitivamente pierde sus propiedades. Pierde sus propiedades y se echa a perder. ¿Eh? Seguro que has escuchado alguna vez de la desnaturalización de las proteínas. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Pero normalmente nosotros, bueno, las personas que utilizan alisadores de cabello, por ejemplo, lo que haces es que tienes el cabello ensortijado, ¿verdad? Y quieres vêrtelo plano, 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 así como una cascada de cabello que cae por tu rostro ahí que se ve muy bonito, ¿verdad? Entonces coges la plancha de pelo y... No es cierto que está caliente. Le vas pasando, le vas pasando, le vas pasando. Y estás desnaturalizando la proteína. Le estás quitando su forma a la proteína. El cabello es proteína. Y si es que tiene esa forma, pues, así como de rizo, cabello chureado, ¿verdad? Es porque tienes tendencia a hélices alfa en la proteína por los puentes de hidrógeno, que también es otra de los medios con los cuales se alcanza la forma de una molécula. Le desnaturalizas. Le quitas la forma con calor o con reacción química. Bueno, etcétera. Bien. Entonces, ¿por qué empezamos la química orgánica con esto? Vamos a hablar de lo que son colorantes en nuestra asignatura. Vamos a hablar de lo que son polímeros. Vamos a hablar de lo que es terpenos, de lo que son carbohidratos, de lo que son proteínas. Vamos a hablar de ADN. Vamos a hablar de ARN. Entonces, decimos, ¿por qué esto reacciona de esta manera y no reacciona de la otra? Vamos a hablar de polisacáridos, monosacáridos, bisacáridos, lípidos, colesterol, triglicéridos. ¿Por qué funcionan así y no funcionan de otra manera? Por la estructura que ésta tiene. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un campo de estudio que a los químicos definitivamente les voló la cabeza. Y estamos hablando de finales del siglo XIX, cuando en la química se hacían estudios de la composición. Es decir, tengo esta sustancia, ¿de qué está hecha? Ah, tiene carbono. Ah, tiene hidrógeno. Ah, mira, tiene oxígeno. O tiene nitrógeno. O tiene fósforo. ¿Y en qué cantidad se encuentra cada uno de estos átomos? Si es 6H12O6, ¿verdad? ¿Por qué hay 6? ¿Por qué hay 12? ¿Por qué hay 6? Eso fue lo primero que a los químicos les voló la cabeza. Así les hizo... Y se pusieron a estudiar todo esto. Esto nosotros lo estudiamos ya en el siglo XXI. ¿Cuándo haces fórmula mínima y fórmula molecular? Que son cosas divertidas que se hacen en la... En el colegio se hace eso, ¿no? Aquí en la universidad también hacemos lo que es fórmula mínima y fórmula molecular. Entonces, pero luego, ya con el devenir del siglo XX, lo que les voló la cabeza a los químicos es decir, oye, tenemos la posibilidad de saber qué forma tiene una molécula. ¿Verdad? Está súper chévere. Es decir, una cosa es la cantidad mínima de átomos que la conforman, ¿sí? Por estas relaciones molares, ¿verdad? Lo que es el principio de conservación de la masa, etcétera. Pero decimos, oye, se puede establecer, ¿verdad? Con medidas indirectas, pues, la estructura que tiene una molécula. Y, pues, si hacemos difracción de rayos X sobre las moléculas, ¿no es cierto?, podemos incluso llegar a tomar fotos de lo que emiten las moléculas cuando inciden sobre ellas los rayos X, ¿sí? Esto te digo, es inicios del siglo XX, ¿verdad? Hasta que en 1953, a mitad del siglo XX, pues, llegaste a tener incluso la estructura del ADN. Es ahí donde, ¡puf!, ya te digo, a los químicos les voló la cabeza. Es decir, oye, depende mucho de la forma que tiene la molécula, depende también mucho de estos ángulos de enlace. Ahí sale este tema de los ángulos de enlace, de la distancia que tienes entre los átomos. Dijimos, bueno, estudiémonos por este lado a las moléculas. Esto va a, pues, definir la forma que tiene. Y si nosotros logramos definir la forma que tiene la molécula, sin ningún problema vamos a poderle dar explicación a las propiedades que está dando. Ahora, en química orgánica hablaremos de, por ejemplo, color, por qué es azul, por qué es rojo, por qué es verde, por qué es amarillo, por qué es tomate, etc. Hablaremos de por qué es resistente, por qué el PVC es diferente que el polietileno, que el PET, o que el PE, el polietilente reftarato, el PET, o el polietileno, el PE, o el poliestireno, por qué son distintos cuando tienen una base química similar, que es la polimerización. Entonces, en base de esa estructura, es lo que se explican todas estas características, propiedades de las moléculas. Pero aquí también tenemos que sumarle un detalle adicional. Fíjate que, hasta por nivel de formación, en la primera parte, en lo que tú te encontraste con la química, estudiaste el átomo y los orbitales, el SPDIF, distribuciones electrónicas, bueno, te podrás acordar del segundo, o del primero, o segundo, o del tercero de bachillerato. Luego, te encontraste en la química orgánica, uno de que es importante ese átomo de carbono y cómo forma esos cuatro enlaces y las hibridaciones que éste puede llegar a tener. Y empezaste a hacer ya reacciones, es decir, empezaste a combinar la molécula A con la molécula B. Síntesis como la de Burtz, síntesis como la de Fischer, Fischer y Trops, formación de enlaces glucocídicos, formación de enlaces peptídicos, adiciones anti-Markonikov, reacciones según Markonikov o anti-Markonikov. No sé, ya no son términos extraños para ti ahora, ¿verdad? Hablaste de mecanismos de reacciones, ¿verdad? Entre eliminación 1, eliminación 2, sustitución nucleofílica 1, sustitución nucleofílica 2. Entonces, te fuiste enterando de que, ah, estos reaccionan entre sí. Dices, oh, qué súper bien. Reaccionan entre sí y pues puedo yo encontrar distintos compuestos. Y partir, qué sé yo, desde metano y llegar a tener, pues, benceno. O cómo puedo sustituir yo el benceno con otros radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las moléculas grandes que nosotros estudiamos en la química orgánica 2 reaccionan por su estructura, como lo hemos dicho, ¿sí? Y también reaccionan por la interacción que tiene con otras moléculas, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar. Esta es nuestra parte inicial, ¿sí? El dejar claro que para que una molécula reaccione con otra, ¿verdad? Pues, depende de su estructura, ¿sí? Y la interrelación que tenga con, pues, otras moléculas, ¿sí? Y es aquí donde vienen teorías, ¿sí? Esto es donde viene la parte de ciencia como tal, chicos. Es decir, ¿qué es ciencia? Tengo yo frente a mis ojos un fenómeno. ¿Qué fenómeno es este? Que una molécula, la molécula A, reacciona con la molécula B. Y dices, mmm, qué interesante. ¿Y por qué reacciona la A con la B? Ah, que le debo calentar, que le debo cambiar de presión, que debo hacer toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Y de esa manera, llego a que reaccione la A con la B, ¿sí? Entonces, se plantea en hipótesis, dices, ¿para qué A reaccione con B? Deben tener esta estructura, deben estar presentes, qué sé yo, puentes de hidrógeno, debemos tener tal temperatura, tal presión, ¿sí? Se hacen experimentos y se comprueba la teoría. Eso debe ser ciencia. Y después se sacan conclusiones y ya se pueden explicar las cosas. Y es por eso que esta parte inicial se conoce como teoría de repulsión de los electrones, interacciones no covalentes y mecanismos de reacción. Que es más o menos para ya darnos la entrada a lo que son las moléculas grandes que vamos a ver, ¿sí? No se olviden de esto nunca. ¿Cómo reacciona una molécula? Bueno, primero, ¿por qué una molécula tiene forma? Porque hay distancia entre los átomos y hay ángulos de enlace. Todo es esto debido a esos electrones famosos, ¿no es cierto?, que están en los orbitales. Por eso es teoría de repulsión de electrones de la capa de valencia. Para tratar de explicar esto de la distancia y los ángulos. Luego, estas interacciones no covalentes son, ¿cómo se relacionan entre sí las moléculas consigo mismas? Porque puedes tener interacciones no covalentes intramoleculares. Es decir, dentro de la propia molécula es el caso del ADN, es el caso de una proteína, o es el caso de un carbohidrato. O como también puedes tener relaciones intermoleculares, ¿sí? Que son dos moléculas distintas que se relacionan a través de estas fuerzas no covalentes. Y haremos un repaso súper rápido, súper breve, al respecto de lo que son mecanismos de reacción. Bien, entonces, lecturas, lecturas complementarias para que puedas, si dices, oye, esta parte que habló el señor de orgánica está súper chévere, me gusta mucho, me gustó muchísimo, está precioso. Quiero profundizar más. Tienes aquí, pues, el pente original y esto te encuentras en el aula virtual de Sidbuk y Powell publicado en 1940, donde te explican su predetalle, su teoría, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y, pues, el otro paper también, ¿no es cierto?, que es el de Gislepi y Niholm, Niholm, no, Niholm, por favor, qué mal pronuncié este apellido, de Niholm, de 1957, que ya te habla de lo que es la parte de la estereoquímica inorgánica, ahí empezó todo, ¿no?, para poder entender esto. Bien, lecturas complementarias, ¿verdad?, te puedes leer el capítulo 5 del libro de Hart, con el título de Estereoisomerismo, el capítulo 9 de McMurray como Estereoquímica, o el capítulo 2 de Wave, que es Estructura y Propiedades de las Moléculas Orgánicas, ¿de acuerdo? Esto complementa, es decir, bueno, repetí lo que les decía el día de ayer, chicos, está bien de que te estudies de las presentaciones, sí, genial, y es que yo, profe, en la presentación decía así, si quieres tener una cosa que no sea el resumen del resumen del resumen ves a los libros y te estoy dando dos papers más cinco libros más tres capítulos, cinco fuentes adicionales, bien, bien, y esto es lo que les decía, lo que tú ves aquí es ADN, esto de aquí es ADN, es una representación computarizada de lo que es ADN, ¿por qué tiene esa forma? Por las moléculas que lo forman, por las interacciones no covalentes que se dan entre las moléculas, así se guarda nuestra información genética en el tema de la vida, ¿no? Lo que tienes acá dibujado, permíteme sacar el puntero, el puntero láser, este es ADN, ¿no? Esto que tú ves aquí en la esquina, ADN, lo que tienes acá, fíjate, en esta parte de aquí, si le ves esta estructura, que tiene este como estructura química aquí de color naranja y que tiene aquí una bola central, esto es mioglobina, es una de las proteínas de transporte de oxígeno a nivel de tejidos, ¿sí? Si juntas cuatro de estas, tienes los tetrámeros, porque son cuatro, y pues tienes hemoglobina, ¿sí? La principal proteína en nuestros glóbulos rojos, y es por el átomo de hierro que tienes, pues, en glóbulos rojos, ¿no? Aquí lo que tienes son hélices alfa de proteínas, aquí lo que tienes son láminas beta de proteínas dibujadas, ¿verdad? ¿Y esta de aquí? ¿Qué es esta de aquí? Esto es una secuencia Este es un anticodón, este es un ARN, este es un ARN, esta sería una vacuna, digamos que esta podría ser la... No, es que estas son dos hélices, déjame ver, sí, son dos hebras, o es una sola hebra que está plegada, a ver, déjame verle bien. Sí, no, es una sola hebra que está plegada, no son dos hebras, entonces bien podría ser esto un ARN recombinante y esta secuencia de aminoácidos que tú ves de aquí es lo que va a codificar la proteína spike del coronavirus, ¿no? ¿Cuál es la razón de que estas formas son las que funcionan? Primero son las de más baja energía, te lo dije antes, ¿no es cierto? Para que el ADN llegue a tener esta estructura es porque es la forma más baja energéticamente posible, éxito del ADN. Igual, porque la hemoglobina tiene esta forma, la mioglobina, perdón, tiene esta forma, es que es la energía más baja posible. ¿Cómo alcanza esa forma? Distancia entre los átomos que la conforman y ángulos de enlace. De esto va esta primera idea. Entonces, primera idea poderosa, chicos. Para poder entender esto de la estructura tenemos que hablar de la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de Valencia. Teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de Valencia. Y aquí viene mi primera pregunta para ustedes. ¿Por qué habla de pares electrónicos? ¿Qué me dices? ¿Por qué no dice teoría de repulsión de los electrones en la capa de Valencia? Y te habla de pares de electrones. ¿Por qué? Jorge David. Porque los... ¿Se me escucha bien? Disculpe. Sí, sí. Ya. Fuente claro. Porque los electrones suelen ocupar el mismo espacio, el mismo capital. O sea, dos electrones suelen ocupar el mismo capital. Y cuando esos electrones comparten ese orbital se llama enlace, ¿no? Esto recordarás... Gracias, Jorge David. Muy buena respuesta. Esto recordarás tú que la maestra de química dibujaba cajitas, ¿no? Esa maestra que teníamos en el colegio, la profesora, dibujaba cajitas de los electrones. ¡Ay, carambas! Y a los electrones les ponía flechita arriba, flechita abajo. ¿Verdad? Para que se dé un enlace, necesitas dos electrones de un orbital y esos electrones deben tener spin cambiado. Es por eso que te dice pares de electrones. Cuando tienes dos electrones, tienes enlace. Veo una manita levantada. Jorge David, ¿qué me dices? Disculpe, me olvidé de bajar la mano. No pasa nada. Bien, por eso son dos, ¿no? Teoría propuesta en 1957 es un modelo propuesto por el señor Gislepi Gislepi y Nihol en 1957. Y es una teoría que resulta útil para predecir la estructura de cualquier molécula cuya fórmula general sea AXNSM siendo ¡Uy, perdón! ¿Qué pasó aquí? Déjame ver ¿Qué pasó aquí? Ah, sí. Uy, si me ha movido la... Oh, no, pues. Bueno, habrá que mejorar esto que está movido. Siendo A, el átomo central. X, el número de átomos ligantes. Átomos ligantes, es decir, son los átomos que están alrededor del átomo central de tu molécula. Siendo ese los pares de electrones no enlazantes o solitarios. Es decir, son ese esa S, ¿no es cierto? Que no participan del enlace. Esa S que tú ves ahí te dice cuántos pares de electrones están solitos. Es decir, que no participan en el enlace. Estos son muy comunes para darte una idea de esto cuando tienes el átomo de oxígeno, ¿no? Miren, dibujemos aquí el átomo de oxígeno, dibujemos una moléculita de agua. El átomo central de mi molécula es el oxígeno, ¿verdad? Átomo central, oxígeno. O. Átomos ligantes, hidrógenos, ¿verdad? ¿Cuántos átomos ligantes tengo? No, pues, pues, ah, mira, la N es el número de pares enlazantes. El átomo central es este, aquí está un electróncito del oxígeno, aquí está el otro electróncito del oxígeno que se junta con el electrón del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos números de pares enlazantes tienes? Tienes un par enlazante que está formando el enlace y dos pares enlazantes, N es dos. En este ejemplo que estoy colocando, N es dos, ¿de acuerdo? Y luego nos dice que la S es el par de electrones no enlazantes o solitarios y que está asociado con la letra M si tú lo ves, ¿no? Número de pares que participan del enlace. Entonces, ¿dónde están los pares que no participan del enlace? Fíjate, aquí está. El oxígeno tiene aquí otros electrones. Eso. Si le ves estos electrones de aquí del oxígeno, se les conoce como electrones libres no combinados, ¿verdad? Pues, no participan del enlace, pero forman parte de la estructura del oxígeno. Entonces, ¿un número de pares del no enlace? Pues, dos también. ¿Sí? Entonces, esta teoría nos va a decir, ¿no es cierto? ¿qué ángulos tú obtienes cuando pues tienes distintos pares de electrones tanto enlazantes como no enlazantes en tu molécula? ¿de acuerdo? Y hay que contar eso simplemente. ¿Cuántos electrones participan del enlace? ¿Cuántos pares de electrones hay los que participan en el enlace? Saber identificar el átomo central y saber identificar los átomos periféricos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer las ideas y estas reglas iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, la idea inicial. Acuérdate que la molécula es ASM, ¿no? AXNSM. Bien. Entonces, dependiendo del número de pares de electrones que tú tengas alrededor del átomo central como lo estás viendo tú aquí, ¿no es cierto? Pues, se van a tratar de colocar estos pares de electrones lo más alejado posible de los otros. Entonces, si tengo dos pares de electrones, fíjate, aquí tengo un electrón, otro electrón, otro electrón, otro electrón. Si tengo dos pares de electrones, el ángulo más alejado posible para ellos van a ser 180 grados. Como se lo ve aquí en este primer dibujito, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas moléculas en las cuales tienes, pues, dos pares de electrones en átomos enlazantes, ¿verdad? ¿Qué digo? En pares de electrones enlazantes, pues, ¿cuál es la máxima distancia a la cual se pueden ubicar para estar lo más lejos entre ellos? 180 grados, ¿verdad? Si tienes tres pares de electrones, mira, uno, dos, tres pares de electrones, pues, a 120 grados cada uno. Si tienes cuatro pares de electrones a 109,5 grados, si tienes ¿cuántos pares? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, a 90 grados, ¿verdad? sería, sería, pues, la distancia más alejada a la que te encuentres. Si tienes cuatro más dos son seis, también son 90 grados, lo máximo que puedes tener con angularos de estos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es la primera idea, la forma. Y el ángulo de enlace, ¿no? Y el ángulo de enlace. Entonces, mientras más pares de electrones tengas juntos, pues, como que se van a ir astricando entre sí los ángulos de enlace, ¿no? Ya, entonces, esto va a derivar en reglas, chicos. ¿Sí? La primera regla, que es lo que nos interesa establecer ahora. Ángulos de enlace y distancias de los enlaces. ¿Sí? Entonces, los pares solitarios repelen a otros pares, carga negativa con carga negativa, cercanos más fuertemente que los pares compartidos o de enlace. Estos electrones que están solitos, acuérdate aquí un ejemplo que te dibujé de la molécula del agua. ¿Dónde dibujé? Aquí. Uh, pero ya se me borró lo de la molécula. ¿Dónde dibujé la molécula del agua? Mmm, ¿aquí estaba? No. 180. Uy, se ha borrado. Aquí está la molécula. Fíjate. Estos electrones que están aquí solitos, ¿no es cierto? Los no enlazantes, estos ejercen mucha más repulsión que, pues, los pares que forman parte de sí del enlace. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la primera regla. ¿Sí? Bien. Los pares solitarios, o sea, estos que no participan del enlace, repelen a otros pares electrónicos cercanos más fuertemente que los pares compartidos del enlace. ¿Sí? Entonces, dice, y la repulsión decrece en este orden, ¿no? Entonces, fíjate, par no enlazante con par no enlazante, valor de repulsión súper alto, ¿no? O sea, para no estar cambiando media positiva. Aquí en la moleculita del agua, yo pongo aquí los electrones no libres, no combinados del oxígeno, ¿verdad? Aquí estaría la X del hidrógeno, a eso, aquí estaría la otra X, aquí está el puntito y aquí está la X. Estos de aquí, que les pongo dentro de un círculo, ¿de acuerdo? Repelen mucho más, muchísimo, mucho, mucho, mucho más que los, los pares que son enlazantes, ¿de acuerdo? Digamos que, porque no se han combinado, ¿no? Porque no se han combinado. Esta es la regla 1. Un par no enlazante repele mucho más que los pares enlazantes como la regla número 1. Regla número 2 de la teoría de estos caballeros de 1950. Dice, la repulsión entre pares de electrones compartidos decrece con el incremento de la electroneatividad del gigante X. La repulsión de los pares de electrones, a ver, vamos dibujando esto para poder entenderlo. Yo tengo aquí el oxígeno, ¿no es cierto? Me gusta el ejemplo del oxígeno porque tiene muchos electrones no combinados, ¿no? Hagamos con nitrógeno para que no digas, ay, es que, profe, usted solo hace con oxígeno, voy a hacer con nitrógeno, está bien, mire. El nitrógeno, sabemos que la química orgánica forma los tres enlaces, ¿verdad? Y aquí tiene un par de electrones libres no combinados, ese es nitrógeno, orgánico. Dice, la repulsión entre pares de electrones compartidos. Ah, entonces, ahora se está refiriendo a estos enlaces de aquí, fíjate. Digamos que aquí yo pongo X, aquí está el hidrógeno, ¿verdad? Acá está otro electrón, aquí está el hidrógeno X, ah, y aquí digamos que tenemos otro y aquí le pongamos un ligante cualquiera, u, pongámosle un átomo W, ya, que no es Wolframio, sino es W, simplemente. Dice, la repulsión de pares de electrones compartidos, la repulsión entre estos pares de electrones, fíjate, o sea, cuántos se separan, decrece con el incremento de la electrodatividad del ligante X. Si este átomo de aquí es W que les dibujé, tiene más electrodatividad que la N, esta repulsión que sufren estos electrodos en sus en sus estos electrones de esta repulsión que sufren es menor. Entonces, a más diferencia de electronetividad entre el átomo principal y el ligante X, ¿no es cierto?, el par de electrones enlazantes que son estos de aquí que están en el enlace, están más cercanos al ligante X, tiene toda la razón, ¿no es cierto?, si tiene más electronetividad, pues definitivamente vas a tener más cercanía de esos electrones hacia el elemento de mayor electronetividad. ¿Ok? Bien. Regla 3. ¿Qué nos dice? Son 5, son 6 reglas, así que no no comamos nada. Dice, la repulsión de los pares de electrones compartidos, repulsión de los pares de electrones compartidos, es decir, los del enlace, que forman parte de un enlace múltiple. ¿Cuáles son los enlaces múltiples que tenemos de la química orgánica? O dobles y triples, ¿no? Es mayor que la de pares de electrones compartidos de enlaces simples. Qué interesante, ¿no es cierto? Si yo tengo dobles de enlaces o triples de enlaces, ¿no es cierto? Estos se repelen más que si yo tuviera enlaces simples. Menos repulsión de esos electrones, pues tienes en los enlaces simples. Más repulsión en los enlaces que son múltiples, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te pone triple enlace, tienes más electrones, por tanto hay más espacio, ¿verdad? Pues estos están que tratan de separarse lo máximo posible. Doble enlace y triple enlace, la repulsión, ¿de acuerdo? No es de gana, entonces, ¿qué? Pues cuando tienes moléculas con triples enlaces, son pocas las moléculas que tienen gran estabilidad que tienen triples enlaces, pero general es que son chiquititas, ¿no? Las que son pequeñas les va bien el triple enlace, pero ya en moléculas más grandes tener enlaces triples, no es tan ventajoso porque como las repulsiones son muy altas, ¿no? Es una repulsión muy, muy grande, la molécula pierde estabilidad, la molécula va perdiendo estabilidad, ¿sí? Ya algo hablamos de estabilidad al inicio, ¿no? Y es por eso que pues lo que son proteínas vas a encontrar, también encuentras enlaces dobles, pocos, muy pocos enlaces simples, pero por lo general, triples digo, pero por lo general las moléculas orgánicas, las grandes que vamos a ver, están llenas de enlaces simples, hay por ahí esos enlaces dobles, pero no son muy comunes. ¿De acuerdo? Por esta regla de aquí que se llega a la estructura, ¿no? Bien, regla 4, nos dice la reglita 4, lo dice, las repulsiones entre pares de electrones en capas llenas, en capas llenas, es mayor que aquella entre pares de electrones en capas incompletas. Tiene su lógica, ¿no? Si la capa está llena, si el orbital está lleno, todo ese espacio que tienen los núcleos de los átomos de alrededor, pues si tengo más espacio, tengo más electrones, evidentemente voy a tener más repulsión, claro, por supuesto, pero si tengo una capa incompleta, voy a tener menos repulsión. Acuérdate que esto de la famosa repulsión te va a determinar el ángulo del nácero, el ángulo del nácero igual tú vas llegar. 5, cuando un átomo con una capa de valencia completa, capa de valencia completa, ya me diferenció las palabras, donde uno o más pares de electrones solitarios, esos son los que forman parte del enlace. Se unen a otro átomo el cual tiene su carga de valencia incompleta, ajá, los que no forman parte del enlace se unen a otro átomo y que este tiene la capa incompleta, esto es muy común, bueno, no es muy común, sino esto, un ejemplo de esto sería cuando tienes ataques nucleofílicos o ataques, sí, básicamente los nucleofílicos en las moléculas orgánicas, seguro que has escuchado tú de esto de los ataques nucleofílicos y esos temas, ¿no? Dice, se presenta la tendencia de que los pares de electrones solitarios se transfieran, deslocalicen de la capa llena a la incompleta, es por eso que esos ataques nucleofílicos, ¿verdad?, de los nucleófilos, de los electrófilos, etc., pues tienen efectividad, ¿sí? Entonces, cuando la capa llena tienes más repulsión y cuando tienes una capa incompleta, pues tienes menos repulsión, que eso ya es algo que ya lo sabíamos y es, pues, similar a decir, una cosa similar a la que nos mencionaba la regla número 4. Bien, regla 4 y por último regla 5, ¿verdad? Ah, no, regla 5 era la anterior, esta era la 5, pero llegamos a la regla número 6, en una capa de valencia que contenga 5 pares de electrones, 5 pares de electrones, 10 electrones, qué vestido, esto es grandísimo, aquellos que tengan mayor número de vecinos cercanos estarán a una distancia mayor que los otros, esto es como un de los elementos que están en la mitad de la tara periódica, chicos, o sea, para tener 5 pares necesitas 10 electrones, 5 pares son 10 electrones y qué bestia, no avanzan pues tantos si solo hablas de los subniveles S o subniveles P, ahí tienes el máximo 8, que son los, de ahí salió lo de la famosa regla del octeto, pero el instante en que te encuentras de electrones, elementos que tienen más de electrones que son estos que están en los subniveles F, pues ahí viene y dices, wow, madre de Dios, esto, puff, se repelen, ¿no es cierto? y claro, aquellos que tengan mayor número de vecinos cercanos estarán a una distancia mayor a ellos, claro, se repelen más, mayor repulsión, mayor distancia, entonces claro, electrones vecinos se repelen más, por supuesto, menos electrones vecinos se repelen menos, ¿vale? Entonces, en base de estas cinco reglitas, pues estos amigos en Giuseppe, ¿no es cierto? Pues empezaron a teorizar, ¿sí? Y a darles formas a las moléculas, aquí les pongo la tabla del paper de estos amigos, dicen, por ejemplo, una molécula que es lineal, ¿no es cierto? Tiene número de pares de electrones, dos, y no hay electrones que son pares sueltos, digamos así, ¿no? No combinados. Por ejemplo, para tener una geometría triangular, ¿sí? Necesitas tres o dos pares de electrones. Si tienes tres pares de electrones, no debes tener no combinados, pero si tienes dos pares de electrones, te acepta hasta un solo combinado, como tal. Esto es muy común del nitrógeno, por ejemplo. Tienes una forma de D, o pues la parte triangular plana, como en este caso del boro, ¿no? Y así, pues, yo estaba diciendo, fíjate, yo quiero un tetraedrio, y aquí te da las posibilidades para llegar a un tetraedrio y te pone ejemplos. O yo quiero una pirámide trigonal, fíjate, ya nos aparecieron los niveles D. Eso que te decía que tienen como diez electrones más ahí en la posibilidad para diez electrones más en sus orbitales, ya van apareciendo, ¿no? Y pues, esta es la teoría de estos buenos amigos, ¿no? Y en la parte de la química orgánica, todo lo anterior a química inorgánica. En la parte de la química orgánica, pues, dices, puedo tener geometrías lineales, geometrías triangulares o geometrías planas, geometrías tetraédricas, ¿no? O trigonales o octaedra. Depende de número de enlaces que los tienes aquí, número de electrones en los enlaces, número de pares combinados y número de no combinados. ¿De acuerdo? Bien. Ah, entonces, ¿qué otros detalles debes considerar dentro de esta teoría de repulsión? Primero, de que puedes tener orbitales libres, ¿sí? que digo, orbitales híbridos y esto es cuando se sobrepone un orbital sobre otro. Hablar de valencia, orbitales de enlace, la valencia son los últimos electrones que son los más externos de los átomos. En los orbitales D tienes más de ocho electrones en la capa de valencia, ¿no? Se sabe que el D se llena a máximo con diez y entonces tienes pues ocho electrones ahí. Enlaces dobles, enlaces triples te dan más distancia en los ángulos de enlace, los metales de transición te van a dar más ángulos de enlace porque tienes más electrones en ellos. En comparación con lo que son metales alcalino y alcalinotérreos, pues los metales livianos como el fluo y el boro, estos elementos, estos metales del grupo 3, aluminio, galio, indio, talio, pues es genial porque tienen muy buen espacio, ¿no? Tienen muy buen espacio para mover sus electrones, ¿sí? Todos estos detalles tú consideras en la, en la, en la teoría para poder predecir qué estructura tiene la molécula que tiene esos átomos, ¿no? Entonces, como un resumen para cerrar esta partecita de aquí, del día de hoy, la estereoquímica de un átomo, cuando se habla de estereoquímica, se está hablando definitivamente, chicos, de la estructura que llega a tener la molécula. Depende de número de pares de electrones en la capa de valencia, ahora, correcto, número de pares, en fin, que son los más de externos que son los que se combinan, ¿no? Ese es número de pares de electrones que se les denomina no enlazantes, es decir, los libres no combinados, o si es que son enlazantes que están en la C-sigma o en las alas que están en la C-pi, de eso va a depender también la forma. La idea fundamental, y eso lo dijo Jorge David cuando empezó la clase, es que a los electrones les gusta mantenerse separados, o sea, son partículas de lo más antipáticas de esos electrones, pero bueno, gracias a ellos tenemos las fórmulas, ¿no? La repulsión que se da es la repulsión electrostática, creo que esto está por súper claro, ¿verdad? Carga negativa con carga negativa se repel. Y pues los orbitales que participan en esto de manera muy activa son orbitales S-P-I-D, básicamente para llegar a tener las estructuras de las moléculas que tenemos en, pues, que vamos a estudiar aquí en la química orgánica, este ciclo. Bien, dudas, dudas o preguntas, ¿qué me dicen ustedes chicos? Les pongo el menti, les pongo el mentiroso, si es que alguien quiere hacer preguntas, no, ahí lo tienes. Perdón, listo, ahí lo tienes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de esta teoría de repulsión de los electrones de la capa de Valencia? Hablé muy rápido, como no les puedo ver el rostro. Marco Vinicio. Sí, Inge, buenas tardes, sí se me oye. Fuerte y claro. Con respecto a la regla dos, hay un, no lo entendí muy bien, tenemos de ahí dos, dos pares, dos gigantes, es verdad. ¿Y cuál le queríamos de ahí en ese caso? El que tenga mayor electronegatividad. Lo que te está diciendo es que mientras más electronegatividad tenga el gigante, esos electrones van a estar más cerca de ese átomo electronegativo. Lo que te está diciendo es que de esto va a depender una buena parte de la distancia del enlace, ¿no? Qué tan separados o qué tan juntos estén los núcleos de los átomos, depende pues de esta, una parte depende de esta regla. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Pues ya lo tenemos, chicos. Si no hay preguntas, pues ya está. Les dejo... Y yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién? No sé, ¿quién me habla? Ah, ya le alza la mano. Dígame, Joan Estefany, no se... Ya, yo tenía una duda, o sea que entre más repulsión existe, ¿hay menos estabilidad? No, 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 no. No es, no, ahí sí no tienes una relación entre estabilidad y repulsión, porque la repulsión es el paso previo a tener estructura y a una vez alcanzada la estructura podrás ver la estabilidad que ésta tiene, ¿no? Pero no, o sea, no hay una reducción. Más repulsión es más distancia, más repulsión es estar más separados o estar en ángulos más abiertos, ¿no? Puede ser que la distancia entre los núcleos no cambie mucho, pero tienes ángulos más abiertos, entonces tienes ángulos de 180 grados, 120, etcétera. No hay una relación directa entre más repulsión y estabilidad. Ya, gracias, sí. Muy bien. Más cosas. Si no hay más cosas, pues, ya está. Les dejo libres, les dejo libres para que podamos descansar un poco también ustedes, descansar un poco yo la voz. Siempre al inicio del semestre y cuando se vuelve a clases, como no te pasas tantas horas hablando frente a la compu, te cuesta un poquito, se seca la boca y necesitas estar tomando más de ahorita. En fin, ya está. Les dejo que tengan una bonita tarde, mis estimadas y estimados. La estabilidad tiene relación con la reactividad no necesariamente. No es una relación directa, porque puede ser que tengas algo que sea muy, muy, muy estable y es poco reactivo. o algo muy estable que es muy reactivo. No, no hay una relación directa entre estabilidad y reactividad. Puedes tener cosas que sean muy reactivas y que sean muy estables, como también moléculas que son muy reactivas y poco estables. Algo muy reactivo y poco estable son los elementos atómicos, ¿no? Se desintegran. Venga. Ya lo tenemos, ¿no? Ahora se me despido y tengan una buena tarde, chicos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.